¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Sé, no te persuaded, cadalings, más fácil, te quiero con el señor de mi flor. Si, no teδαí, el señor de mi flor. ¡Cocado por nuestro sitio, claro! Más, tiempo, cualquiera del libro, bates, está más fácil, si tú worldá. Y por eso, no te taste nasa, a mi Hotel de miepsie. A mi Hotel de mi bis 뭘, el señor de mi discoveridad, Es un mundo, que apropiado el señor de mi canal de mi canal, con lo que voy a hacer y de veras que quiero y ya que adoré y ya entero puedo ¡Fuerte Salud! Que lo sigas cumpliendo hasta el año 7 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años, que Dios te regale ¿Cómo dicen? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Te traigo mi mariachi y estás tu mejor regalo Y la suelvita es fuerte para ella Cha, cha, cha Ahí vamos a tocar una canción para que cantemos Vamos a celebrar con emoción la cumpleaños Vamos a decirle con amor que Dios te bendiga Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida levantará las palmas Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que los contadores son felices Tus familiares llegaron aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mis felicitaciones Que cumpla mucho más Que la Virgen te cuide Y que te cuide bastante Porque yo de mi parte Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Te cuide mucho más Y que la vedad Muchachos en este momento es el tiempo para tomar una foto correspondiente Con su carita de rosa De nuevo todos Cada día la más hermosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi darling divina Cuando te voy a querer Mi niña bonita Es mi darling Tan divina Será tal vez tu día más Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud Con esto Y te bailarás al presente Tener un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán muy feliz Quince primaveras Quince flores nuevas que te harán muy feliz Quince primaveras Quince primaveras Quince primaveras Quince flores nuevas que te harán muy feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Que una vida entera por vivir Ay, por vivir Y el aplauso Esta canción Es parte de tu familia con mucho cariño Hoy hace quince años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso que el amanece Llegan ramos de rosas Arreglos y cosas Como muestras de amor Son para Darly, son para Darly Darly ha empezado a decir y mamá Sonríe, juega y duerme en brazos de papá Le regala su cuna Y mira blancas lunas Que bendijo su paz Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venida del eterno Para hacer la luz Me ilumina mi sendero Para ver y mejor El amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es que hoy Con perfume a paz Que su amor le solamente habló Allí, ella Ella está Yo te esperaba Y veía mi cuerpo que se me enteras buscaba El nombre que se me enteras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus fines y tus frígidas Pateando en la oscuridad Vente a la luz Soñar no cuesta en la luz Y con los ojos sonidos Te veía tener tus manos En la cima del mundo Yo te esperaba Te veía tener tus manos Y el timbre de tu voz Muerto de miedo Te rogaba el cielo Que tiene que llegar lejos Y mucho más que yo Yo te esperaba Yo te amo Y en el espejo me miraba 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 Yo te amo Yo te amo Gracias, gracias, gracias A este maná que me rotuco mucho cariño Y aparte de cariño Chico Sabes una cosa No hay algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro una palabra ni ver su río en bros Quizás con una goza que lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé, desde cuando llegaste de repente Y mi corazón se puso en el caos ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa y te entrego una rosa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver De gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te reconocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso fuerte, hermanos, muchachos Muchas gracias Vamos con las palmas Chao, chao Y es un lindo día Una fecha especial para ti Cumples 15 años, mi darling Quieres un plazo y feliz Solo te pido, mi darling Que no olvides tu niñez Y tampoco a tu, tu niña La que te ha visto crecer Con las almas Chao, chao Hace 15 años, mi niña No salgaste al nacer Y hoy nos alegarás a todos Y empiezas a ser mujer De casa tras tantas cosas Tus juegos y tu niñez Tú ya suelabas ansiosa Tú ya querías crecer ¡Valmas! ¡Arriba! ¡Valma, valma, 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 valma! ¡Eh, eh! Con ti, señor, hermanos, señores Que un buen gusto De ser yo de otra santa es luchosa Con ti, señor, no te encuentres gustosa Y te tranquilo tu fiel corazón Viva feliz en el mundo Sin que nadie me returba tu mente Podremos solo hablar en tu frente Con el oro en las conchas del emo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, que abrigo, muchachos! Es solamente un recuerdo que va Dur de la infancia que fin un día pasó ¡Eh, que abrigo, muchachos! ¡Eh, que abrigo, muchachos! ¡Eh, que abrigo, muchachos! ¡Eh, que abrigo, muchachos! Quiere tomar Tu me entres un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando que quieres y me mando Y así estoy celebrando que me vuelvo un poco loco Con las palmas, arriba, arriba la palma, la palma Y la palma, palma, palma Y así estoy celebrando que me vuelvo un poco loco El aplauso maravilloso que se escuche Fuerte el aplauso para el Marías y Juvenil Primera clase El aplauso también para Lidiana El aplauso también para Lidiana Que se te venga contando cariño Te hacemos entrega de esa hermosa postal Y de ese mug para que te tomes tu bebida favorita Recuerdanos siempre ese momento para la sesión El aplauso para ella Regálenme una bulla ¡Hola bulla! De esa manera los dejamos Siganla pasando bueno Hasta una próxima oportunidad Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Como el Mariachi Juvenil Primera Clase Hasta una próxima oportunidad Los dejamos de compañía besos Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro vídeo Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mar Machine Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes, así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales, un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras Redes sociales como Mariachi Juvenil Primera clase, en Facebook En Youtube y en Instagram Venimos a cantar, queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar